El balón, el balón, en domingo vacilón El balón, el balón, en domingo vacilón Y comenzando, y comenzando con el balón En domingo vacilón y nos toca cantarle A quien corto regalón, pues a la selección A los chicos Oiga, oiga, qué lindo lo que puso Ese diario que estaba leyendo ¿Qué fue lo que puso? ¿Cómo dice? ¿Qué fue lo que puso? Dime, contame En el diario salió una noticia Y a mí le doy la mano Dice, le movimos los piojos, los piojos, los piojos En los mexicanos ¿Cómo, cómo, los piojos? Pero ese no es el entrenador Que le doy la mano Ay, le dan la mano Que le movimos los piojos, los piojos, los piojos A los mexicanos ¿Qué problema serio? ¿Qué problema serio? Que salió en carrera Que salió en carrera Estaba soldando el famoso piojo Herrera ¡Ay, Slava, Slava! ¡Qué cosa más seria! ¡Qué cosa más seria! ¡Qué socalera! ¡Ay, lo! Estaba nervioso ¿Quién? ¡El piojo Herrera! ¡Ay, lo! ¡Ay, lo! Todo el mundo decía Igualito como en el mundial La gente muy contenta La gente muy contenta Muy contenta Todo el mundo celebraba Todo el mundo levantaba la visita Todo el mundo alegre Todo el mundo alegre Y le doy la mano Y le dan la mano A mi amigo Wanchope Ahora dos amigos ¡Ah! Que dos a cero Le ganaba a los mexicanos Que dos a cero Le ganábamos a los mexicanos ¡Óyelo! Oiga, viera Qué vergüenza la mía Oiga, viejito ¿Quién nos metió a usted aquí? Buenos días Le saluda al siriaco Viera, qué vergüenza Venía una gente Comentando ayer En un bus ¡Ay, cómo que haría La selección! Decía que yo Deje esto Le digo ¡Jeje! Y ahí ganamos Dos a cero No es que yo me dormí Yo no sabía Yo pensé que habíamos ganado Dos a cero Y después me dicen Que quedamos en paz Y me dio un afuebamiento Pero Día y peor es nada ¿Verdad? Peor es Peor es nada La gente se sigue quejando Y lo vengo a comentar La gente está molesta Porque dice que deberíamos ganar Después de dos a cero Los mexicanos Los empataron Y a toda Costa Rica Y a mucha gente Está se robando Y a mucha gente En Costa Rica Se enojaron Pero dice Cristian Chandoval Que es un primo mío Cristian Chandoval ¿Se lo conoce? Sí Primo mío Buena gente Cristian Estadista Estadístico En la radio En la radio hermana En la radio hermana En la radio hermana Sí Así es Así es papá Así es Que la cosa es buena Que la cosa es buena Que no se complica Que no se complica Tenemos el mejor zaguero De toda Costa Rica De toda Costa Rica Y de toda América Latina Que se acabe Que se acabe Que se acabe Todo el papá Soy Carlos González Oye Niguista Niguista Será el malo Oscar Y todo lo que llegaba Por ahí Lo rechazaba Todo lo rechazaba Hasta la esposa No, no, no La esposa Un piojo Que se le bajó Al piojuerrero También lo rechazó Y va pa'l barco Pero tenemos Que está confiado De que hemos esperado Oiga Que bien se lució En la puerta Esteban Alvarado Tenemos que estar contentos Y estar emocionados Que bien estuvo En la puerta El famoso Esteban Alvarado Estelita Y como dice El dicho Cuando las cosas Se dan Hay que aprovecharlas Así que el jornal Ahora Se medio lesionó Dice Esteban Me monto yo Oye Oye Y vamos a cambiar De ritmo Oiga esto Hay jugadores buenos Que dan una receta Que les queda bien La camiseta Oye La serie La serie Estoy diciendo Y la camiseta Bien la están luciendo David Ramírez Y yo Campelega Elías Aquilado Que se maguece En la escuela Cristian Gamboa Es Miguel Y mi amigo Giancarlo Que es un gran zaguero Y mi amigo Giancarlo Que es un gran zaguero Oye Que si Oye Que si Estaba preocupado Estaba preocupado Y el Pio Correra Estaba sudado Estaba nervioso No lo mire No lo mire en persona Lo mire en la tele Se rascaba la pelona ¿Cuál pelona? La jupa Cuidado A especificar La pelona La jupa Cuidadito Muchachito Aquí estamos Alegre y contento Aquí amamos El vacilón Porque estamos Con el balón En domingo Vacilón Con mi amigo Del cochis Y el gordo Regalón Con mi amigo Del cochis Y el gordo Regalón Y en los controles Ayer Alberto Echaba Al hallón De cartón El hombre Es un breteador Y no lo quede Miendo Que tampoco Es bajo Y aquí estamos Contentos Para ponerle Sabo Mandándole Un gran Saludo Al otro Primo mío Que es el callador Se abrocha Al primo mío Que es el callador El abuelo El abuelo Y es que este muchacho Toda esa gente famosa Son de la familia Del Y no me Ayer estaba comentándole Alguien Que el 25 de junio En tu aniversario Que va por la compa Dios Que va por la compa Que va por la compa El abuelo Que va por la compa Que va por la compa Y no me